Hola que tal como están amigos, les saluda su amigo Kevin Farro, animador de tu orquesta La Única Tropical para enviar un saludo a mi amigo Manuel Ramos y para Rocío Castillo y para El Peladito Toledo en Lima, Perú y para la gente de Mariachi Veracruz de parte de Beto Sin Porte de Trujillo, Perú, la casa del músico profesional